Abogada Reynoso, estábamos precisamente escuchando este tema que es muy importante. Ya se armó una feria, pero no está autorizada que se abra el público. ¿Cuáles son las razones? Lamentablemente, una de las razones fue que en su momento existía la prohibición de venta de pirotecnia por parte del juez cantonal a través de una resolución. Se levantó la prohibición a través de otra resolución del juez cantonal de manera posterior. Sin embargo, no existe por el momento una resolución del juez cantonal que avale como tal este evento público. Ya, en este caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El juez cantonal a través de una resolución tiene que autorizar que se dé el funcionamiento de esta feria. Mientras no exista esa autorización, no me puede ingresar todavía ningún comprador a la feria como tal. Ya, ¿y qué va a pasar con otros sitios en donde clandestinamente se está vendiendo pirotecnia? Se harán los controles respectivos a través de comisarios de policía y si no cumplen con los permisos correspondientes, se hará el decomiso de esos productos. Ya, por ejemplo, en la cobertura total de la provincia se dice también que Durán aprobó que se vayan a quemar monigotes y evidentemente también se va a vender pirotecnia. ¿Qué va a pasar con esta decisión política del alcalde? Como yo le mencionaba, el juez nacional instó que cada juez cantonal tenga que emitir un pronunciamiento en base a la venta de pirotecnia y a la quema de monigotes. Cada juez cantonal deberá decidir y pronunciarse qué hará con respecto a estos dos temas. En el caso de Durán, que sí se han aprobado, el control que podemos hacer es con Policía Nacional y Comisaría para evitar aglomeraciones, obviamente, en el momento de la quema de monigotes. O sea que si mañana el municipio de Guayaquil decide aprobar que se venda pirotecnia, este lugar podría funcionar. Efectivamente. Gracias, Alba. Muy amable. A ver, esa es la voz. ¿Cuál es la voz? Un mensaje para las autoridades, por favor. Desencialicen, por favor, con el pueblo ecuatoriano, en tres días que nos dejen trabajar. Que somos gente honrada, que hay mucha gente que roba. Una sola, una sola. Y que dejan trabajar. Aquí necesitamos trabajar. Que, por favor. Tenemos un acuerdo de cantar. ¿Cuánta plata han invertido ustedes en este negocio? 50 mil dólares. ¿Cuánto? 50 mil dólares. 50 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Quién se vaya a volver a seguir? ¿Y ustedes a quién? ¿Ustedes prestaron a una identidad bancaria la plata? Sí. ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? A ver, corre y háblate. Espérate, espérate. Nosotros necesitamos trabajar, por favor. Tenemos años trabajando en este negocio. Aquí tenemos ocho años trabajando. ¿Cómo es posible que nos vengan a cerrar ahora? ¿Qué le dijo la internet policía? Entienda, por favor. Este país está tan quebrado. Ellos nos vienen a dañar. Por lo menos a quitarnos estas navidades. ¿Qué les han dicho? Ayúdenos, por favor. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? En todos lados están vendiendo. En todos lados están vendiendo. Solo en las ferias que no las van a vender. Y este lugar está bien publicado. Y está bien retrimido. ¿Qué le dijo la autoridad? ¿Qué le dijo la autoridad? La autoridad acaba de decir que nos van a cerrar. ¿Y en la vallada? ¿Tiene permiso o no? Nosotros tenemos permiso. Pagamos, pagamos, señores. Todos estamos aquí. Ven acá y llevamos. Este lugar está garantizado. ¿Cuánto perdería si llegara a cerrar todo esto? Queremos endeudar. Nosotros quedamos ganados con mucho dinero. Tenemos mucho dinero aquí. ¿Cuánto más o menos invertió usted? Está vendiendo como 20 mil dólares. ¿Qué le dijo? Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Necesitamos trabajar.